The One Car Audio, somos la amenaza a la malaspecto. DJ Halo, My Explosion Crew. Y a mis penas del corazón, queso pa' panamá, calidad, sin distorsión. Y a mis penas del corazón, queso pa' panamá, calidad, sin distorsión. Por el amor que él me da, yo le doy gracias a Dios. Porque con él pude borrar, lo que ayer me hizo llorar. A pesar del sufrimiento, que lastimó mi corazón. Hoy puedo amar con más fuerza, esa pena se acabó. Porque no hay mal, que por bien no venga, ahora sé que es amor de verdad. Esa pasión del corazón, y la ilusión cuando se entrega a nuestra piel. Eso sí es amor. Esa huella que dejaste, ya se borró. Ya de ti se libró mi corazón, esa huella que dejaste, ya se borró. Otro amor de mi vida te sacó. Te olvidé, para que te quise, te olvidé. Te olvidé, cada dura para siempre, te olvidé. Hay para que aprendas, te olvidé, con otro amor, te olvidé. Ay, ya te olvidé, te olvidé. Así. Esa huella que dejaste, ya se borró. Ya de ti se libró mi corazón, esa huella que dejaste, ya se borró. Otro amor de mi vida te sacó, y por eso. Te olvidé, para que te quise, te olvidé. Cada dura para siempre, te olvidé. Para que aprendas, te olvidé, con otro amor, te olvidé. Y ya te olvidé, te olvidé. Y ahora te olvidé también, ya no hay huellas de pie en mi piel. Y ahora te olvidé también, ya no hay huellas de pie en mi piel. Y ahora te olvidé también, no necesito tu querer. Ay, 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 que no hay mal que por bien no venga. Ay, 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 que no hay mal que por bien no venga. Ay, 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 ay. Acá, ay, 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 ay. Descarada, quiere quitarme ese hombre que amo. No respeta, ya no espera a quien esté para mirarlo. Descarada, cuando no está dice ser mi amiga, mi confidente Mosquita muerta, y resulto ser peor que una serpiente Que equivocada está ella, no me voy a dejar quitar lo que tengo Tanto hombre en el mundo, y ella se antoja del que yo quiero Lo que tanto me duele es que entro en mi casa y le di mi confianza Y trato de clavarme en lo más profundo, esa puñalada La quise tratar como una buena amiga, no supo apreciar Que malagradecida, yo no la voy a humillar, solo la voy a ignorar Y que viva su vida, que amigas como esas yo no las quiero Para que enemigas, así, déjala, que yo como oso Hay amigas como esas que va, no quiero, no quiero, no quiero amiga Una mosquita muerta se las da, y si le doy la espalda, la herida Atrevida Hay amigas como esas que va, no quiero, no quiero, no quiero amiga Una mosquita muerta se las da, y si le doy la espalda, la herida Así Y eso le pasa Para que enemigas y las piernas Ay, 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 ay Déjala, déjala, que yo como oso, como oso, ay oso que gozo Como gozo Que no se meta loca, lujuria a mi marido, como una demente yo defiendo lo mío Yo la tenía como una buena amiga y cuando di la espalda se le fue pa' encima Cuando la veo sufrir, cuando la veo llorar Ay, dicen que la han visto por ahí, haciendo porquería pa' quitarme a mi mano Cuando la veo sufrir, cuando la veo llorar Ay, dicen que la han visto por ahí, haciendo porquería pa' quitarme a mi mano Sinvergüenza, mala mira Si a mis penas del corazón se alejaron, no están conmigo El recuerdo de tu ingrato amor, no me atormenta más Porque hoy puedo decir, que el sufrimiento se quedó atrás Hay otro hombre que me ha enseñado dónde es amar Por el amor Alan Malaspecto Yo le doy gracias a Dios The One Car Audio Somos la amenaza A pesar del sufrimiento que lastimó mi corazón Hoy puedo amar con más fuerza, esa pena se acabó Porque no hay mal, que por bien no venga, ahora será que es amor Esa pasión del corazón Y la ilusión cuando se entrega a nuestra piel Eso sí es amor Esa huella que dejaste, ya se borró Otro amor de mi vida te sacó Y por eso Te olvidé Para que te quise Te olvidé Cada dura para siempre Te olvidé Ahí para que aprendas Te olvidé Con otro amor Te olvidé Ahí ya te olvidé Te olvidé Te olvidé Esa huella que dejaste Ya se borró Ya de ti salió mi corazón Esa huella que dejaste Ya se borró Otro amor de mi vida te sacó Y por eso Te olvidé Para que te quise Te olvidé Cada dura para siempre Te olvidé Para que aprendas Te olvidé Con otro amor Te olvidé Y ya te olvidé Te olvidé Y ahora te olvidé también Ya no hay huellas de pie en mi pie Y ahora te olvidé también No necesito tu querer Y ahora te olvidé también Ya no hay huellas de pie en mi pie Y ahora te olvidé también No necesito tu querer Ay, 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 ay Te olvidé Para que aprendas Ay, ay, ay Que no hay mal que por bien no venga Ay, ay, ay Te olvidé Para que aprendas Ay, ay, ay Que no hay mal que por bien no venga Pa' que respete Ella dejó su marido en la calle Por otro hombre Por otro hombre que le ofreció Tantos luchos Al alma de aspecto La ilusionaron y aceptó El esposo le daba Esta es Tijuana Caraudio Respeta Y pobre la quería tanto A ella nada le importó Como han cambiado los tiempos Que ya nadie cree en el amor Ahora se viste elegante Y a la moda Ahora ya tiene de todo Ahora pregunta a sus amigas Por la calle De dónde plata sacó Si ella estaba limpia Ahora se viste elegante Y a la moda Ahora ya tiene de todo Ahora pregunta a sus amigas Por la calle Digo Mi plata sacó Escúchame muy bien Lo que te digo Por eso es que te repito Que nadie cree en el amor Y por eso Busca a tu vieja Fuera A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plata Y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo Porque a ella le fascina Comprar en el mall Y no en cualquier mall A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plata Y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo Porque a ella le fascina Gastar en el mall A ella le gusta Meterse con cualquiera Ella no quiere flores Solo cuesta en la cartera A ella le gusta A un viejo con chequera Que le dé su regalito Pa' viajar a donde quiera Ay, 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 ay A ella le gusta Meterse con cualquiera Que ella no quiere flores Solo plata en la cartera A ella le gusta Un viejo con chequera Que le dé su regalito Pa' viajar a donde quiera A ella le gusta el hombre viejo Pero que tenga plata Y le compre de todo Y que le pague el recibo De la luz A ella le gusta El hombre viejo Porque a ella le fascina Comprar en el mall A ella le gusta Meterse con cualquiera Ella no quiere flores Solo plata en la cartera A ella le gusta Un viejo con chequera Que le dé su regalito Pa' viajar a donde quiera Si no hay cheque Pizza, manteca O efectivo A ella le gusta Meterse con cualquiera Que ella no quiere flores Solo plata en la cartera A ella le gusta Un viejo con chequera Que le dé su regalito Pa' viajar a donde quiera Ya me cansé de soportar Tantos engaños, tantas mentiras, ya no te aguanto una más Llegó la hora de cobrarme por todo el daño ¿Qué hiciste en mi vida? El que me la hace, me la tiene que pagar Llegó la hora de cobrarme por todo el daño ¿Qué hiciste en mi vida? El que me la hace, me la tiene que pagar Tú traicionaste mi amor, de mi vida yo te voy a arrancar Puedes llorarme lo que quieras, de que te vas, te vas Y te lo vuelvo a arrepentir, te vas Mi sufrimiento acabó, me muero por hacerte sufrir Te estoy hablando en serio, ahora me toca a mí Mi sufrimiento acabó, me muero por hacerte sufrir Te estoy hablando en serio, ahora, ahora me toca a mí ¡Ay! 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 Tengo que decirte que ya no te quiero, con las ganas te vas a quedar Tu tamborcito tiene roto el cuero y un cuero roto no sirve para nada Tengo que decirte que ya no te quiero, con las ganas te vas a quedar Tu tamborcito tiene roto el cuero y un cuero roto no sirve para nada Tengo que decirte que ya no te quiero, con las ganas te vas a quedar Tu tamborcito tiene roto el cuero y un cuero roto no sirve para nada Tengo que decirte que ya no te quiero, con las ganas te vas a quedar Tu tamborcito tiene roto el cuero y un cuero roto no sirve para nada Ahí está, ahí está ¡Oh! 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 Oye yo buscame un amor sincero Ahora me toca a mí Que me dime, que me ame, que me dé todo lo que yo quiero Ahora me toca a mí Que en la casa sea un carpintero Ahora me toca a mí Que se la pasa, que clava, que clava, que clava el madero Ahora me toca a mí ¡Clava a mí! ¡Oye buscame! Pansada ya, de serte fiel Y que te portes así Y que seas tan cruel Ya me cansé de vivir Bajo la sombra de aquel Que se la tira de macho y no lo es ¡Así! Quien deja todo en la calle Y da la espalda a mi cama Para que no le reclame Que mi cuerpo está en llamas Y que también tengo ganas ¡Ahhh! DJ Halo My Explosion Crew ¡Al cuerpo lo que pida! ¡Y por eso! Las cosas no son del dueño Sino del que las necesita Por eso voy a buscarme Quien me quite esta coquillita ¡Ajá! ¡Ajá! Las cosas no son del dueño Sino del que las necesita Por eso voy a buscarme Quien me quite esta coquillita ¡Ay! ¡Mi cuñaracita! Ay, la culpa fue de ella 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 ¡Ajá! Ay, la culpa fue de ella Ay, la culpa fue de ella ¡Ay, la culpa fue de ella! 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 ¡Ay! ¡Alá, mal aspecto! ¡Ay, la culpa fue de ella! ¡Ay, la culpa fue de ella! ¡Ay, la culpa fue de ella! Hay calla, pajarito calla, pajarón de la montaña Si usted supiera que tengo el dulce que a usted le gusta No dudaría en pedirlo y va a saber de cosa buena Si usted prueba un pedacito nunca lo podrá olvidar Pero si no me lo pide conocer ¿Cómo se lo damos pues? Si no me lo ha pedido Si usted supiera que tengo el dulce que a usted le gusta No dudaría en pedirlo y va a saber de cosa buena Si usted prueba un pedacito nunca lo podrá olvidar Pero si no me lo pide ¿Cómo se lo voy a dar? Si los hombres no lo piden La mujer es por lo da Si los hombres no lo piden La mujer es por lo da Ay que no lo dan, que no lo dan La mujer es por lo da Ay, si los hombres no lo piden, la mujer es por lo da Ven y lo juez Si los hombres no lo piden, la mujer es por lo da Si los hombres no lo piden, la mujer es por lo da Ay, que no lo dan, que no lo dan, la mujer es por lo da Ay, si los hombres no lo piden, la mujer es por lo da No sé por qué, él no se atreve a probar No se quede con la cara, puede que le va a durar No sé por qué, él no se atreve a probar Mi dulcecito tiene poquito en mi vida Si me quiere que aguante, si no que vaya pa'lante Si me quiere que aguante, si no que vaya pa'lante Estoy cansada ya, que tú me digas Que te molesta, que te lastima Cuando salgo a pasear con mis amigas Tengo derecho también a divertirme De lunes a viernes la paso trabajando Y tú, y tú, y tú, del trabajo a la cantina Pero esto no puede ser Y te has creído que soy Alguna esclava que compraste para ti Pero esto ya se acabó Y ahora me toca vivir Y ahora te toca, mi amor Aguantarme así Y te lo digo con tiempo Para que te vayas preparando Porque eso no lo aguantará Y te has creído que soy Alguna esclava que compraste para ti Pero esto ya se acabó Y ahora me toca vivir Y ahora te toca, mi amor Aguantarme así Y si no aguanta Se corre Inicia Si me quiere que aguante Que no que vaya pa'lante Si me quiere que aguante Que no que vaya pa'lante Eres un malengueiro Conmigo te equivocaste Si me quiere que aguante Si no que vaya pa'lante Si me quiere que aguante Si no que vaya pa'lante DJ Halo My Expulsion Crew Este hombre que yo tengo en casa No, no, no me sirve para na' Se la pasa disque trabajando duro Cree que soy pendeja y relaja Siempre llega tardecito Bien escondidito Cree que no lo sé Desde la puerta le siento el perfume Creo que es coco chanel El muy animal allá Ni se baña Cree que yo no lo sé Pero que perro Ay que tonta Fui como cara Comí de su mermelada Me la revolvió La endulzó Y me la hizo endulzada Le voy a dar candela Pa' que aprenda Que a las mujeres buenas Se respeta Voy a gustarme leche condensada Para olvidarme de su mermelada Así Te voy a dar candela Pa' que aprenda Que a las mujeres buenas Se respeta Voy a gustarme leche condensada Para olvidarme de su mermelada A la mala aspecto Ay la vecina mía Hoy me trajo este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie Que se vaya ella Ay la vecina mía Hoy me trajo este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie Si saben como yo soy Entonces sepa que me invitan Ay la vecina mía Otro día me deja la casa Esto está muy bueno Ay que gusto estoy Mañana trabajo Pero yo no voy Si mamá me diera, baila hasta el piso Y si usted supiera, que ando sin permiso Si sabes que yo te quiero, ¿por qué me dejas y te vas solito? Si sabes que yo te quiero, ¿por qué me dejas y te vas solito? Porque te me vas tan lejos, sin dejarme un recuerdito Porque te me vas tan lejos, sin dejarme un recuerdito Te quiero y si no regresas, sé que me matarás la cabanga Te quiero y si no regresas, sé que me matarás la cabanga Que de nuevo tú me quieras, yo no pierdo la esperanza Mala, mal aspecto Esta es The One Car Audio, respeta Yo te quiero a ti, mi negro ¿Cuándo vas a regresar? Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Yo te quiero a ti, mi negro ¿Cuándo vas a regresar? Este amor que yo te tengo No me lo puedo quitar Desde hace un tiempo una amiga La noto un poco molesta Si la saludo en la calle Ni siquiera me contesta Y pienso que sus amigas Algo feo le están contando Porque ella cree que su novio Los perros me están tirando Desde hace un tiempo una amiga La noto un poco molesta Si la saludo en la calle Ni siquiera me contesta Y pienso que sus amigas Algo feo le están contando Porque ella cree que su novio Los perros me están tirando Y si ella supiera Lo que su novio me dio Pero por respeto Yo mejor ni se lo digo Ella es tan pendeja Le gusta meterse en lío Si no la estimara Hace tiempo él fuera mío Hace tiempo Y si ella supiera Lo que su novio me dijo Pero por respeto Yo mejor ni se lo digo Ella es tan pendeja Le gusta meterse en lío Si no la estimara Hace tiempo él fuera mío Y a bailar sobre el mundo Canta el acordeón, canta Canta y baila esa morena Canta el acordeón, canta Canta y baila esa morena Y así baila esa morena A sonar el acordeón Para olvidar esas penas Que su negro le dejó Mueve la cadera Mueve la cadera pa' allá Y échale un pasito pa' acá Uno pa' allá Y el otro pa' acá Si baila ese pasito Sé que te va a gustar Movimiento Mueve la cadera pa' allá Y échale un pasito pa' acá Uno pa' allá Y el otro pa' acá Si baila ese pasito Sé que te va a gustar Movimiento La cintura Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Acordeón que canta, acordeón que suena Todo el mundo baila pa' olvidar las penas Canta el acordeón, canta, canta y baila esa morena Canta el acordeón, canta, canta y baila esa morena Y así baila esa morena al sonar el acordeón Para olvidar esas penas que su negro le dejó Ay, no sé qué de ahí, venga para acá a bailar Que le traigo una cosita que te pueda gustar Ay, no sé qué de ahí, venga para acá a bailar Que le traigo una cosita que se que le va a gustar A mí me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba lo hacía como coneja A mí me lo dijo, me lo dijo Aleja Que cuando bailaba lo hacía como coneja El baile acaba de empezar La gente no para de bailar El baile acaba de empezar La gente no para de bailar Vamos a bailar muchachos El baile acaba de empezar La gente no para de bailar El baile acaba de empezar La gente no para de bailar Movimiento de cintura Y viene el baile de la coneja Que mueva, que salte, que baile 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 Un conejo vital El baile acaba de empezar La gente no para de bailar El baile acaba de empezar La gente no para de bailar El baile acaba de empezar The One Car Audio Somos la amenaza Hoy estoy alegre Hoy estoy contenta Que no pare la fiesta Hasta que amanezca Y aunque me vean borracha Yo soy buena muchacha Y ahora dice Hoy me voy de fiesta con mis amigos Hoy yo tengo ganas Hoy tengo ganas de celebrar Y recuperar el tiempo perdido Es que junto a ti yo deje escapar Es que yo me porto bien Si salgo pa' un baile con mis amigos Tú dices que me van a enamorar Tú dices que me van a enamorar Yo no estoy pa' soselos de chiquillos Todos saben que no me porto mal Y dice Hoy estoy contenta que no pare la fiesta Hasta que amanezca Que aunque me vean borracha Yo soy buena muchacha Yo soy buena muchacha Y dice Y dice Hoy estoy alegre Hoy estoy contenta Que no pare la fiesta Hasta que amanezca Y aunque me vean borracha Yo soy buena muchacha Y ahora Estoy borracha Pero soy buena muchacha 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 Y ahora Como soy buena Allá arriba Mujeres Se gusta Cuando se quiere Allá arriba Señores Cuando me jume Nadie llore Allá arriba Mujeres Se gusta Cuando se quiere Allá arriba Señores Cuando me jume Nadie llore Y todo el mundo Cantando el corito Que dice Hoy estoy alegre Hoy estoy contenta Que no pare la fiesta Hasta que amanezca Y aunque me vean borracha Yo soy buena muchacha Hoy estoy alegre Hoy estoy contenta Que no pare la fiesta Hasta que amanezca Y aunque me vean borracha Yo soy buena muchacha Así mismo se me Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Y ahí donde la ven Es buena Estoy borracha Pero soy buena muchacha Estoy borracha Pero soy buena muchacha Y aquí No 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 Gracias por ver el video.